¡Añáseo! Este es el último vocabulario de esta serie relacionada con la casa y sus habitaciones. En él hablaremos de varias partes que también debemos tener en cuenta y muebles o electrodomésticos igual de importantes. Comencemos con algunas partes más. Cha gu, garaje. Viene a ser el garaje privado de una persona, pero si quieres decir aparcamiento o plaza de parking es yu cha zhang. Jiásil, sótano. Kodgan, despensa. Pero realmente es algo muy antiguo donde se guardaban los granos. No creo que lo utilicéis. Tarakbang, ático o desban. Changgu, trastero. Ya puede ser el trastero dentro de casa o fuera de casa. Changwon, jardín. Terrasi, terraza. Antil, patio. Aunque no se utiliza tanto. Zhuranghyongwan, porche. Balconi, balcón. Bokdo, pasillo. Seguimos con varias cosas que podemos encontrar en estas partes de la casa. Upyonam, buzón. Pel o choinjong, timbre. Tsuregitong, cubo de basura. Kejip, caseta del perro. Kultuk, chimenea. Antena, antena. Bunsu, fuente. Yonmut, estanque. Housu, manguera. Mulpurige, regadera. Chandikanunkige, cortacésped. No sé si hay un nombre más específico o técnico, pero así os entenderán. Benchi, banco. Pero este es el banco para sentarse, no el del dinero. Chandi, césped. Kut, flor. Namu, árbol. Chesopa, huerta. Huabun, maceta. Barbecue grill, barbacoa. Haciendo referencia al lugar donde se cocina la barbacoa. Sangja, caja. Chekjang, estantería. Continuamos con vocabulario de cosas y materiales que deben haber para formar estas casas. Nyun, puerta. Changnun, ventana. Beok, pared. Badak, suelo. Chekjang, techo. Jibung, tejado. Kedán, escaleras. Refiriéndome a las escaleras normales. Sadari, escalera. Y aquí refiriéndome a la escalera portátil que puede ir a un lugar o a otro, ya sea grande o pequeña. Ultari, valla. Damjang, cerca. He separado cerca y valla porque en Corea usan cercas de piedra. Si buscáis por internet la palabra Damjang, lo comprenderéis. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Podría añadir mucho más vocabulario, pero me parece que con este ya es suficiente. Este vídeo es para complementar todo lo aprendido ya. Espero que haya resultado útil. Si todavía hay alguna cosa que no sabéis decir, preguntádmela en los comentarios y os lo traduciré. Dadle al me gusta si os ha gustado el vídeo. Suscribíos si no lo estáis. Y dadle a la campanita para ser los primeros en saber que he subido nuevo vídeo. ¡Hasta pronto!